¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico Adersid y en esta ocasión me encuentro a mi hermano optivo Caco ¿Cómo estás Nico? ¿Cómo estás en comunidad querida? Un placer como siempre Y bueno Caco, en esta ocasión te he convocado para que disfrutemos juntos de este bootleg gigante del caballero de Libra, del caballero de Zodíaco Hermoso, la verdad, hermosa invitación Hoy vamos a tener una sesión de prácticamente joyería, tal vez incluso con algunos matices de relojería En la que vamos a, bueno, pegar una miradita a este bootleg, creo que es coreano, de los caballeros del Zodíaco De los cuales antes les voy a comentar un poquito sobre la colección Es una colección que tiene 3 caballeros dorados y 2 caballeros de Asgard De los caballeros dorados poseo los 3 De los de Asgard no Los he visto, pero incompletos, sueltos o muy caros Por suerte tengo estos que los conseguí a excelente precio o mediante excelentes tratos Así que bueno, completé los 3 dorados por lo menos Ya hemos visto el de Afrodita, en el que quizás sea uno de los videos más faloperos de todo el canal Y en esta ocasión vamos a compartir por ahí de una manera un poco más tradicional, digamos, ¿no? Cómo se ve esta figura Vamos a empezar por la figura del caballero Que lo primero que les voy a mostrar es compararlo con un caballerito No original, pero del tamaño original Y ahí podemos ver la diferencia de tamaños, ¿no? Hasta el antebrazo les llega acarpado Sí La figura es pesada En este caso las articulaciones están en muy buen estado Porque están... De hecho la cabeza cuesta girarla Está todo muy firme Los brazos hacen ese rubito como de oxidado El rubito delata la firmeza justamente Sí El material es medio como un plástico medio gomoso Y las manos son como ya directamente material prostético No, mirá Es un poquito desagradable Miren el movimentito de la mano Es como que tiene movimiento de japa, boludo Mirá Mirá Terrible, boludo Es terrible Esas cosas son las que tienen que impedir cuando diseñas un juguete, boludo Porque si no es a propósito Bueno, el brazo se le puede mover en un montón de direcciones Tiene la típica cinturita de los caballeros zodiacos que es excelente Sí, o sea, no solo el molde sino las articulaciones son las mismas Son las mismas, mirá por ejemplo Y le agregan esa de la muñeca Tiene esta doble articulación de la rodilla Y bueno, los pies son de metal Algo que me encanta de estas figuras Es que son de metal, boludo Como varias de las piezas de la armadura Claro, pesan un kilo Pesan un kilo las piezas Tienen los pies de metal Y toda esta cantidad de piezas de metal Porque después cuando los sostenés Es terrible, gigante Así que Caco, te propongo que primero armemos el muñeco Hermoso el caballero Y después para ya poder dejarlos puestos en el museito de Adersid Dejar la armadura El tótem armado Bueno, esta armadura se caracteriza obviamente Bueno, los que no conocen, ¿no? Acerca de la franquicia Que están viendo esto por primera curiosidad de un juguete Por que las armaduras tienen que dar a su particularidad Y esta es que está llena de armas Por todos lados Y desde los pies Ya no saltamos una pieza, por ejemplo Que va en los pies, ¿no? Puede ser Que es este, mirá Esta pequeña Ah, tenés razón Hay que ponerle el cosito ese Tiene un porta armas esto ¿Son 12 las armas que tiene esta armadura? Esto, son 12 armas Sí, sí, son 12 Como los 12 signos Claro Esto va acá Este sí queda medio flojo Pero bueno Este va acá ¿Qué? Que es lo importante Sí, pero yo se lo voy a poner último Junto con todas las armas Porque si no Viste Va a andar cayéndose constantemente Y ahí van Estas, ¿no? Mirá Sí Las daiguitas Sí, sí, sí Van las daiguitas Ahora lo mostramos Las rodillas O los muslos sería esto, ¿no? Más que rodillas Claro También de metal También de metal Que quedan encajados perfectamente Miren acá el La falda La falda Tremenda pieza Escuchen el ruido que hace Ah, eso es un detalle Que hace poco Se siente como El ruido es como si estuvieras realmente Poniendo un armadura Un caballero de verdad Y hacen un sonido Cada una de estas piezas de metal Y emiten una nota musical Cada una Mirá Firme ¿Qué son? ¿Vos ahora a dónde vas? ¿A los brazos? ¿O al pecho? No, ahora se arma el El pecho me parece, ¿no? El pecho, claro Siempre Siempre estuvo Con un reto Y esta pieza Que está buena también Que bueno Tenemos que ir sí o sí Al Me parece que primero A los brazos, boludo Mirá Va a ser que va a ser más cómodo Los brazos Que también No Esto es lo que yo hago Es ponerle la muesquita a esta Para el costado Cosa de El escudo va para adelante O acá va el escudo El escudo Creo que el escudo va ahí Y un arma va encajada ahí ¿Puede ser? Creo que el escudo va acá en realidad Sí Acá va un arma Claro Esto Que bueno Que ir sosteniéndolo todo con una mano Sostenerlo así Y termina de encajarse con El hombro Que se le mete Por este agujerito Es Bastante complicado Acá van los Esto es como se llama Brazo Se llama esto ¿no? Caco Según los mapitas Claro Ese viene a hacer el brazo Y este es el antebrazo En realidad Sí Este es un Y ahora Acá ya se empieza a destartar Claro Es cuando se complica la estabilidad Aún más Ahí va Ahí está Ahora quedó Y el casquito El casquito también Tiene un detalle Que está muy No es tan detallado Pero tiene buena forma Claro Bueno le queda medio Medio ahí Le queda medio raro Sí Vamos a ponerle las armas ahora Por lo pronto así que la figura base armada Ahora hay que ponerle las 12 armas Que tiene Intentando que no se nos caiga la figura Así que convendrá ponerle las de encastre más sólido primero Sí Esta no es muy sólida No yo creo que las más pequeñas como la de los antebrazos ¿Esta va acá? Esas van ahí me parece O van acá No Ahí no Este es un quilombo Este sí va acá Sí A ver si lo hacemos al revés Como decías vos hoy Y lo ponemos así Sí Me parece que va ahí Este Este qué mierda es Ah no Este va acá atrás Sí Buenísimo Justamente también ahí Va encastrado Es El cosito Va alguno de estos dos O el tridente O este Sí Este queda más lindo ¿Te gusta más este? Sí Es tremendo Mirá como está brillando esto Sí, sí Es como si Hay que ver cada vez más cósmico Mirá lo que es esto Es impresionante Y los cositos estos Los escudos no Pero los escudos últimos Me parece Bueno no importa el casco Esto va acá Y esto va acá Pero qué conchudo Bueno La idea Se entiende Este cosito No va a quedar A menos que lo deje así A menos que lo deje de pie Último me parece Lo pongo ¿No? Los escudos Entonces Los escudos Lo que tiene Que ya están empezando Como a abrirse Es la única pieza Que tiene un poco De deterioro Tiene como una grietita Acá Claro Que bueno Hace que el encastre No sea tan efectivo Claro Y si le pones un papelito Lo rompes más Porque te hay que a veces Ponerle un papelito Es un arma de doble filo Claro Porque hace que encaje más Pero Te va rompiendo Fuego de ti Claro O sea Le faltaría sostener El tridente Pero Proceder una Tarea titánica De mandárselo Bueno No va a ser tan titánico Dame el tridente La prótesis Esta que tiene En la mano Es terrible Claro Gracias a ese material Es como un glitch De un juego Uy boludo Bueno Vamos a ver Cuántos segundos Dura Armada Sin que se le caigan Piezas Acá la tenemos Para la posteridad Es una figura Colosal Vamos a compararlo De nuevo Con un caballero Del tamaño normal Podemos ver Que la diferencia Es significativa La verdad que sí Tiene un brillo Que le hace justicia A los caballeros De oro Me parece Pero esto creo que También tiene que ver Con el hecho De que está muy bien Conservada la figura Con estas piezas En dorado de plástico Que no se destiñieron Para nada Que creo que son Todas las mayores Responsables De los brillos Porque la de metal Tiene gastada La pintura Está como vasopaca Así Entonces bueno Vamos a ver Si lo podemos girar No Yo digo que es imposible Vamos a ver Si lo podemos ver Desde atrás Mira Pero bueno Me ha demostrado Lo contrario Vemos que la pieza Se mantiene bastante firme A pesar del tiempo Que pasó Ahí empezó A estartalarse Tengo que hacer Algo urgente Con este No sé Cómo voy a reparar esto Pero bueno Lo que sí sé Es que ahora Vamos a dejar armado El tótem Porque lo quiero dejar En exposición Esta figura Para No jubilarla Sino como Que empieza a cumplir Su función De De embelecer Las miradas De las personas ¿No? Que pasan Y la ven Así que vamos a armar El tótem Y con eso Y con eso terminamos ¿Te parece? Por favor Bueno Tenemos todas las piezas Ya Desperdigadas Por toda la habitación Vamos a separar Las armas De las piezas De la De la armadura Claro No ocupan Necesariamente El mismo lugar Si No ocupaban En la armadura Claro Ahora Las armas Van a estar Impresionantes Estas Esta armadura Es de las más lindas Me parece ¿No? Yo creo que es Mi favorita Sin dudas Y sobre todo Para un juguete Que tenga Los escudos Esos que cuelgan Me fascina A mi ¿Por dónde empezamos? Por las piernas También Y claro Acá Nuevamente La norma Pero vamos a hacer Que la muesquita Se oculte Acá Esto ¿Dónde iba? Acá Enganchada Estos se iban Enganchados De una manera Medio rara Ah no Al revés Mirá Sí Boludo Increíble Increíble Boludo Eh ¿Qué sigue acá? Los Brazos No lo voy a decir Por afuera Porque si no Chocan Claro Los brazos Estos cosos Estos cosos Se suelen caer Me parece No estoy seguro Igual Capaz que eran estos También Los que se caen Me parece Me parece que estos Son los que Sí Me quedan ahí A merced De la fuerza De gravedad Nada más Sí, sí Me gusta mucho El pecho Como encaja acá Sí Es una sensación Muy placentera Encaja muy bien Es más placentera Aún Que podés En el caballero Sí Sí Porque lo depositás Ahí En esos dos agujeritos Suruc Y queda perfecto Es hermoso Se salió Vamos a ponérselo después Los escudos Esto es buenísimo Va antes de ponerle El de arriba Hay razón Increíble Es increíble Esto Están locos Los que hicieron esto ¿Vos te das cuenta? Están locos Es hermoso Y ahora Yo lo que hice Me vino sin las cadenitas Esto Así que yo le hice Estas cadenas Muy humildemente Igual antes Por ahí podrías ponerle El tridente atrás Que también es una pieza De encaje fácil Sí Esto último Habría que ponerlo Y las dagas Y todo eso También Sí No Las dagas van Este nada más va Porque lo demás Va en los En los escudos No es muy fiable El encastre Para nada fiable Era así esto Sí Sí Era así El casquito también Sí De fácil encastre Es que me parece Que primero Hay que poner el otro Todo trabaja En conjunción Respeta El concepto De Del signo Que representa Sí Mirá que bien Que queda Boludo Conilla de su madre Pero bueno Es bootleg Es Es obvio Que no va a encajar Perfecto Y que se va a gastar Con el tiempo También Los encastes No están Muy buenos Muy poco feal Y no sé Si estoy poniendo Lo del lado Correcto La verdad Me parece que no No Me estoy poniendo Al revés Y no me gusta Ponerlos al revés Porque más Choca Atrás Boludo Ves Ahí Entra Lo vamos a dejar Apoyado así Y listo Ante el menor movimiento De ese se cae Así que Eso lo vamos a poner Último Ahora vamos a poner Los Las cadenitas Estas Que le hice Y a esto Hay que ponerle Las armas Acá Las balanzas Una de cada una De las que sobran Y acá podés jugar Incluso poniendo Estas Así Sueltas La sensación De dejar Las armas En 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 Los Uy Viste Boludo Se empieza a equilibrar La justicia La sensación De dejar Las armas Acá Es Indescriptible Boludo Es hermoso Y falta Por último Y falta El Tridente Miren lo que es eso Y bueno Esta es la La armadura De Libra En todo su esplendor Este bootleg Coreano Gigante Y como vemos De enorme calidad ¿No? La verdad que sí Demandando también Un enorme trabajo El armar Semejante Pieza Complicadísima Complicadísima También por su Si bien es de muy buena calidad Esto También es un bootleg Y con toda la que eso Tan lleva Cuesta armarlo Porque hay algunos errores Por ahí En el diseño Pero que La verdad es que Tanto esfuerzo Vale la pena Para poder Después Al final Disfrutar De este Coloso De oro Frente a nosotros ¿O no? Totalmente Esto expuesto Con una iluminación Correcta Brilla muchísimo Brilla realmente Como si fuera una joya Así que yo creo Que voy a Intentar Hacerle justicia Y exponerlo De una buena manera La verdad es que es una Muy buena idea Entonces nosotros Nos vamos a Ir yendo Sin antes pedirles Que nos dejen Su comentario Sobre lo que Esta figura Les haya hecho Pensar Sentir Si la tienen Si las conocían Y que si les gustan Los videos que estamos haciendo Les suscriban al canal Y lo compartan Con sus amigos Y amigas Entusiastas Del coleccionismo Pero síganos en Instagram Donde mostramos Material Que no llega A tener suficiente fuerza Como para un video Y nos estamos viendo En el próximo videito Hasta la próxima